Hola mis amores, soy Edra Zayana, para las que son nuevas en mi canal, bienvenidas. Espero que estén muy bien y les ofrezco este look nuevo para que no solo puedas usarlo en una salidita de noche, pero también se presta para estas fiestas como la navidad o inclusive año nuevo. Espero que les guste y que sigan viendo. Para comenzar, aplicamos una prebase de sombras. Esto es como un imán para las sombras y no se te quita durante toda la noche. Me está encantando como queda usando una brocha plana sintética, así no se mueve lo que hayas puesto debajo. En mi caso, corrector y polvos translúcidos. Lo esparzo bien con el dedo anular. Ilumina el arco de la ceja con una sombra clara que es satinada y lo aplico con la brocha de MAC, la 239, que es una brocha corta y densa. Esta es la paleta de Tarte, Make Believe in Yourself y la usamos en el tutorial anterior. Huele riquísima. Comenzamos a delimitar la cuenca con el color café claro. En esta ocasión estoy utilizando la misma paleta y usamos el color mid. Y utilizo una de mis brochas favoritas de todo el tiempo que es la 286 de MAC, que es de doble fibra. Sigue disfuminando y sube un poco para llegar al blanco que aplicamos. Usa la misma brocha para un color más intenso de la paleta de Marc Jacobs. Aplica el color That's Why para seguir oscureciendo en la cuenca. Queremos que se vea muy disfuminado para dar un poco de calidez a la mirada. Usando una brocha más precisa en forma de bolígrafo, usa un marrón más oscuro. En esta ocasión uso el tono They Call Her en la V externa. Estoy delimitando el área con mucho cuidado para solo mantener este color en esta parte del ojo. Usando mi dedo anular, estoy aplicando el eye tattoo negro sobre la parte que hemos dejado en blanco. Y esto también va a ayudar a que el glitter se fije más en tus ojos. Sella este producto cremoso con una sombra negra. Aquí estoy utilizando la crease brush de Sigma, que tiene el tamaño perfecto. Y la paleta de Naked Basics de Urban Decay para sellar este paso. Volvemos a la brocha 286 y el color They Call Her para difuminar las orillas de las sombras. Ilumina tu lagrimal con el color que usamos en el arco de la ceja. Usa lápiz negro para hacer un tight line o delinear tu línea del arco superior e inferior. Queremos que se vean muy oscuros los ojos. Ahora aplico una prebase pegajosa para glitter. Y este es de Too Faced. Y luego lo aplicamos con el dedo anular. Estoy utilizando este glitter negro que está preciosísimo. Miren que bello. Y lo voy a aplicar con un poquito de spray de Evian. Que esto es para mojar mi dedo y para recoger un poquito más de producto. Y vamos a aplicarlo sobre el negro que ya hemos aplicado del Color Tattoo y la sombra negra. Miren que precioso y que belleza. Cuántos destellos tiene. Aplica el glitter sobre el párpado y repita hasta que quede satisfecha con el resultado. Y con la misma Sigma, la brocha Sigma, vamos a recoger un poco de negro para que extiendas un poco las esquinas externas de la mirada. Hoy no puedo hablar. Y ahora vas a aplicar un poco de rímel sobre tus pestañas inferiores y superiores. Y después vamos a aplicar unas pestañas postistas porque este look va bomba con pestañas postistas. Ahora, solamente estamos iluminando un poco el rostro y estoy utilizando el mismo limonador que usamos en el tutorial anterior que lo amo y lo redescubrí hace poco. Y este es el Gold Deposit de MAC. Y para mis mejillas, solamente apliqué un poco de Copper Tune de MAC. Que es un color bastante durazno, bien sencillo y neutral. Y solamente vamos a seguir iluminando la cara un poquito. Y aquí estamos utilizando un labial que es Matte de Anne Ressy. Y es un color bastante nude, como pueden ver. Pero si ustedes quieren ir un poco más llamativo, pueden hacer otro nude un poco más oscurito. Yo opté por este para no quitarle protagonismo a los ojos. Y luego vamos a agregar unas pompitas de mi agua de Evian que lo estoy amando para agregarle un poco más de hidratación a la piel. Y con ese paso finalizamos este look. Espero que le agradó. Y si fue así, no olvides regalarme un dedito arriba y suscríbete a mi canal. No olvides seguirme por mis otras redes sociales para más outfits y cosas de mi vida. Les dejo los links abajo para eso. Las quiero muchísimo y las despido con un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Hola chicas, soy Edra. Lo que más me apasiona de la belleza es el sinnúmero de cosas que puedes crear con ella. Tu imaginación es el límite. Así que bienvenida y como siempre un beso, un abrazo y nos vemos allá. Bye.